Hola, ¿qué tal? Soy DendeTagmi. Muchos saludos para Soy el Espectador. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes hoy en este evento? Pues bien, súper bien. Estoy muy contento. La verdad, siempre me gusta este tipo de eventos donde podemos apoyar a las minorías y sobre todo para que se aprenda a respetar los derechos de las demás personas.